Hola, bienvenidos al canal de manualidades SAMI. El día de hoy vamos a hacer una tarjeta por el día de la patria. El Perú está de aniversario el 28 de julio por su fiesta de independencia. Muy bien, tarjeta por el día de la patria, 28 de julio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una cartulina blanca de 16 y medio por 6 y medio. Necesitamos cartulina blanca en forma de óvalo de 8 y medio por 4 y medio y otro de 4 y medio por 4 y medio. Letras, en este caso pueden imprimirlas, pueden cortarlas. Las letras de un centímetro y medio aproximadamente y una cartulina celeste que puede ser de 15 por 21 celeste o otro color de fondo. Muy bien, acá tengo mi molde. ¿Qué cosa he hecho? He cortado mi cartulina blanca, que viene a ser mi base. He cortado mis círculos, mi óvalo, que disculpen, otro pedazo. He cortado mis círculos, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre la cartulina vamos a hacerle las rayas típicas de una bandera peruana, como así. Vamos a poner rojo, blanco y rojo. Vamos a poner este lado, rojo, blanco y rojo, para que se vaya formando una bandera peruana. No es necesario ser tan exactos en el momento de hacer la bandera peruana, porque lógicamente esto es solamente una muestra de lo que se puede hacer. También se puede hacer esta manualidad para el cole, porque en el colegio a veces dicen que hay que ambientar el aula, entonces para ambientar el aula pueden hacerlo en más grande, ambientar su aula con una gigantografía, para lo cual tienen que ampliar su sombrero. Van ampliando, van ampliando el tamaño de la manualidad. Yo lo que estoy haciendo es colocando un pequeño detalle a la orilla, que se vea rojo, blanco, rojo. Bueno, esto lo pueden hacer de manera ilimitada, porque estamos trabajando sobre el supuesto poncho blanco de lino de los caballeros, que se encargan de ver todo lo que es los caballos de paso peruanos. Entonces, pueden poner la cantidad que ustedes deseen, pueden poner tres rayas, cuatro rayas, es a gusto, a mí me gusta poner cuatro, ahorita voy a ponerle una más arriba, que se vaya secando. Este es el poncho blanco de lino, que es el poncho blanco de lino, que es el característico de la costa, que es muy característico de la costa peruana, de los chalanes. Muy bien, vamos cortando, vamos poniendo otro más, ojo blanco y rojo. Bien, ya tenemos tres. Muy bien, tenemos un cuarto, le ponemos un cuarto, lo presentamos. Sí, puede ir un cuarto. Siempre, esto, como les digo, es justo de cada uno. Si ustedes quieren dejarlo con tres, lo dejan con tres, si quieren lo ponen cuatro, ya es de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, voy a ponerle cuatro en esta ocasión, que se vea decorado, patrio. Ahora me dicen. Luego, vamos, mientras esto se va secando, para cortarlo con más tranquilidad, vamos a ver el borde. Luego, delinean todo alrededor, y luego en la parte de acá, le dan como el borde del sombrero, y le dan una sombrita. Igualmente, también delinean todo el contorno del sombrero. Acá le voy a dar como que el sombrero está medio apretado, y también le dan una sombrita después de delinear. Para no estar delineando, aquí ya tenemos delineado, ¿ven? Solamente he delineado el borde, y le dan una sombrita, con un color cualquiera. Igual, acá también he delineado, y le dan una sombrita. Acá le voy a delinear un poquito más el contorno del sombrerito, del chalán, para que resalte. No quiero, le pongo un poco más de sombra. Ya, son detalles. Muy bien. Ahora, vamos a pegar el sombrerito. Vamos a calcular. Ahí está. Ojo, esto es algo que lo estoy haciendo para una tarjeta. Puede ser para la decoración del aula. Lo hacen grande, y pueden decorar el aula. Pueden decorar el aula. Y saben que a veces te piden la decoración del aula. Me pide la profesora. Quiero decoraciones para el aula. Muy bien. Acá he cortado un pedacito de una tirita roja, como pueden apreciar. Chiquitita nomás. Voy a ponerle un detalle al sombrero. Como si fuera su cinta, que va en el sombrero. Si quiero, le pongo otra cinta más. Si no, lo dejo así. Muy bien. Estamos trabajando el sombrero. Porque lo trabajé sobre un papel. Por si acaso, no vaya a manchar. Pero, como pueden apreciar, está quedando. ¿Ven? Está quedando el sombrero. Muy bien. Ahora, vamos a presentar las letras. Igual, las letras las pueden hacer a computadora. Las pueden hacer a pulso. Las pueden imprimir. Depende de ustedes. Viva el Perú. Vamos a presentarlo. Muy bien. Voy a poner un poco de otro más. No me gusta como una raya. Acá tengo un pedacito más. Vamos a ponerle otro pedacito más de cartulina. Como si fuera un... Ahí está. Como si fuera un... Ya se ve más colorido mismo. Muy bien. Lo vamos a pegar. Estén presentándolo. Pino 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 el perú yo ya tengo mis letras prediseñadas y voy cortándolas simplemente voy a cortarla y va el perú muy bien pegamos la última letra lo podemos poner sobre un fondo celeste podemos ponerle también acá pedazos de lana colgando pero ahí tenemos nuestras tarjetas no se olviden de suscribirse al canal de manualidades a mí denle un me gusta y viva el perú gracias nos vemos y